Aquí estamos de vuelta, después de nuestro primer bloque de Publi, en la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, estamos con Juan Carlos Martínez, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, bienvenido de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también estamos con Sergio Eiroa. Eiroa, sí. Eiroa, sí. Bien, bien. Él es el responsable de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias. Uno, uno de los responsables. Uno de los responsables. De los Jóvenes Nacionalistas de Canarias, de Coalición Canaria. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Programa de estreno para ti, esperemos que no el último, ¿vale? Muchas gracias. Lamentamos mucho, no sabemos qué ha pasado con nuestra otra invitada, Carmen Nieve Gaspar, que, bueno, pues había quedado con nosotros y aquí no está. Y vuelvo a decir, aquí seguimos teniendo hueco en este plato maravilloso que tengo en Canal 10 Televisión para poner una sillita para los representantes del Partido Socialista. Vale, que yo no estoy cabreado con nadie. Espero que nadie esté cabreado con uno. Bueno, estábamos hablando, nos íbamos a la publicidad hablando de presupuestos generales del Estado y Canarias. No sé si quieren apostillar algo más sobre esto, chicos, o pasamos de tema. Sí, pasamos porque prácticamente el futuro de los presupuestos está condicionado a tantas cuestiones y tantas enmiendas y tantas cuestiones que hay que todavía negociar. Que estaremos hablando de ello, ¿verdad? Que estaremos hablando de ello, creo que en los próximos programas, seguramente. Bueno, pues hablemos de otra cosa que nos ha ocupado a nosotros desde prácticamente el inicio de este programa, del estreno de este programa en su temporada 1 de la pandemia por la COVID-19. A ver, yo me encuentro mucha gente que no se cree lo de la vacuna y que sigue sin vacunarse. Me encuentro a mucha gente que entiende que todo es un montaje. Me encuentro a mucha gente y me encuentro a poca gente que dice, a ver, en el término medio estará la solución. ¿Que tenemos bichitos? Claro que hay bichitos, sino de que se nos muere la gente. ¿Es que estamos tontos o cómo? No se puede ser tan borrego. ¿Que el bichito puede ser que se haya soltado de aquellas maneras con algún interés? ¿Y que luego se utilice para otras cosas? Pues a lo mejor también, pero aquí de momento lo que tenemos que hacer es salvar la situación sanitaria. ¿No? Que eso sí que tenemos que confiar en ello. Y, bueno, no sé yo, yo creo, yo le digo a toda esta gente, si alguien quiere exterminarte no tiene que ponerte una vacuna, ¿vale? Te pueden exterminar de mil maneras. O sea que tenemos que pensar un poquito, darle un poquito más al coco, ¿vale? Porque eso es un proceso de polarización al que nos quieren llevar también de enfrentamiento entre nosotros para que luego exijamos soluciones a medida, ¿vale? Y la solución a todo siempre es la democracia. Bueno, vamos con, ya yo que me solté mi speech y me quedé a gusto, vamos con nivel 1 de pandemia en todas las islas, por fin, desde hace un par de semanas, en Tenerife, que parece que es una situación distinta, y yo les preguntaba, ¿recuperación económica tras el fin de la mayoría de las restricciones? Bueno, los datos hoteleros del verano en Tenerife, en el sur, sobre todo, dicen que sí, que se ha recuperado la cosita. Y coches con guiris en la carretera vemos, ¿no? La recuperación económica, obviamente, la vamos a tener. De hecho, ya se está empezando a notar, como tú bien decías. Pero, por supuesto, a nuestro ritmo, la insularidad nos da unas cuestiones muy, muy particulares de cómo afrontar, no solamente la crisis, sino cómo vamos a salir de ella. Lo de las mascarillas, cada vez la estamos viendo menos, pero, sin embargo, cuando sales a Península, por ejemplo, te das cuenta de que ya no se ve tanto. Un amigo me dijo, hace dos semanas estuvo en Dinamarca, no existen las mascarillas, pero en ningún sitio, ni exterior, ni interior, ni en cuestiones, ni en oficina. De hecho, las noticias no hablan nunca del tema de COVID. O sea, no existe, es como si no hubiera pasado. Es otra realidad totalmente diferente. Nosotros estamos todavía a años luz de eso. Cuando hablabas del crecimiento económico, nosotros estamos en un crecimiento económico turístico, sí, pero estamos yendo a la cola, como en todo. Recuerda que nosotros no tenemos ni siquiera una cabeza responsable de turismo en el cabildo insular de Tanrif. Eso pasa a factura. Hemos recibido en septiembre aproximadamente unos 5 millones de pasajeros en los aeropuertos. Por supuesto, es el 400 y pico por ciento de lo que se recibió el año pasado, el año 2020. Pero no llega apenas, o llega apenas a la mitad de lo del 2019. Pero no es nada comparado con el 2019, exacto. Todas las comunidades, todas las comunidades están por encima en crecimiento en número de pasajeros. Todas. Oye, como le decía un compañero el otro día, que nosotros seamos de último en ingeniería, en física cuántica, es una cosa. Pero que vayamos a la cola. En crecimiento turístico, oye, hay que hacer renomidad. En Canarias, vamos a ver que tenemos que ser el referente turístico de este país. Hasta en eso, vamos lentos, somos de último, vamos en la cola, simplemente en crecimiento. ¿Qué vamos creciendo? Por supuesto. Me decía el otro día un amigo que está en hoteles, en hotelero, que prácticamente en marzo piensan ellos que van a estar, o van a recuperar, digamos, todo lo que han perdido durante todo este tipo de pandemia. No es que empiezan a ganar dinero, no en absoluto, sino que... Van a empezar a cubrir gastos, digamos. Efectivamente, de una forma razonable. Pero, como tú dices, ahora mismo, por ejemplo, el sur está realmente con una buena ocupación en muchísimos sitios. Y se está viendo realmente un crecimiento. Lástima que no estemos al nivel que estamos en otras partes del país, pero ahí vamos. No sé yo qué pensarán las Kellys de esta isla, de esta recuperación económica y de lo que han pasado ellas durante... Porque, claro, es que no podemos olvidarnos del último eslabón de la cadena, ¿verdad? Exactamente. Si el último eslabón de la cadena, de esto a lo que nos dedicamos, no puede vivir dignamente, digámoslo así, ¿para qué armamos todo esto? ¿Para que se lo lleven cuatro? No puede ser. Y luego me sorprende, a mí esta semana me ha sorprendido mucho que de repente nos hemos congratulado con que AENA nos dice que en el 2026 va a dar dinero para el proyecto de la terminal del aeropuerto del sur. Eduardo, pero espérate, es que lo más sorprendente es que la patronal de turística ha dicho que está muy bien. Sí, sí, por eso lo llevo, es Azotel. Azotel, pero bueno, ¿de dónde surge esto? O sea, ¿cómo se lo...? Yo es que no lo he entendido, ¿eh? Yo todavía no lo he entendido. Dije, uy, me estoy volviendo muy conservador económico o algo y no lo entendí. Yo es que no lo he entendido después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha peleado, cuando realmente uno de los actores importantes y principales te da unas declaraciones de ese tipo y dices, uy, pues me habré equivocado yo, no diría haber defendido eso. Pues a lo mejor está muy bien que nos lo empiecen a hacer en el año 2026. Entonces, el proyecto, mientras tanto, tendremos esa terminal ahí de risa. No, tenemos ahí dos terminales muertas de risa. Bueno, una demasiado utilizada y ya obsoleta, que en los setenteros está bien estéticamente, pero tampoco tanto. Y lo otro es algo que nosotros no entendemos, cómo hacemos una terminal que no se conecta ni con la otra terminal ni a la que pueden llegar los aviones y entonces para qué hemos hecho un edificio. De eso no nos hablan. Hablamos de una terminal nueva y por qué no hablamos de reorganizar lo que tenemos. En fin, Sergio, ¿tú cómo ves todo esto? Recuperación económica tras la pandemia. ¿Te sorprende la actitud que los canarios tenemos con esto de seguimos haciendo uso de las mascarillas en todos sitios, a pesar de que estamos la mayoría vacunados? Bueno, el tema de las mascarillas, bueno. El miedo, tú sabes, ¿no? El miedo es fundido. El tema de las mascarillas también un poco puede ser el tema del miedo y demás, pero bueno, todo lo que sea prevención, bienvenido sea, lo que sea, no creo. Es verdad que lo que dice Juan Carlos, ¿no? En determinados lugares la mascarilla se lleva y demás. Pero bueno, si eso, si la gente por seguridad, por el miedo y demás quiere tenerla, pero sí es verdad que hay que empezar a dinamizar los municipios, la isla. Hace falta que, bueno, eso que, como bien decía Juan Carlos, el sur está bastante, bueno, está bien, pero podría estar mucho mejor, ¿no? Tenemos un gobierno de Canarias también que ha estado con subida y baja, subida y baja con los niveles y ha estado, pues, yo sé que no es fácil, para nadie ha sido fácil el tema este de la pandemia, pero que hay cosas que ni aredes lo hace tan mal. Sí, esto es bueno, esto que se lo digan a los hosteleros, a la gente de los restaurantes y de los bares y tal, que era de la noche a la mañana, de madrugada, te cambiaban las condiciones y a lo mejor tenías que afrontar un gasto así de la noche a la mañana porque sí o afrontar unas pérdidas así porque sí de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. O el sector de eventos, que aquí será por eventos en las islas, ¿no? Pero en Tenerife, por ejemplo, en el sur, cantidad de festivales y demás que no han levantado cabeza todavía, ni se espera cuando van a levantar cabeza, ¿no? Entonces, hay determinados sectores que hayan sido golpeados muy duros y todavía no ven la luz al final del túnel, ¿no? O sea que, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo el otro día casualmente estaba hablando con una empresa de animación y de eventos y decía que el año pasado fue mejor que este año. El año pasado, 2020, fue mejor. Claro, porque las administraciones locales empezaron, ¿no?, a hacer streaming y todas estas cosas. Y eso, y el nivel sube, baja, sube, baja. Es exacto y después esas otras. Hay programación prevista ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Nivel 2, 3, se van cayendo, pam, 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 pam. Sí, bueno, eso nos lo pueden decir a nosotros aquí en Sanadu, que las armamos también cuando nos dejan. Pues, fin y mal, lejos. Entonces, lo que nos da la percepción y eso es un tema bastante preocupante, ¿no? En fin, y claro, después a todo esto, todo el ruido mediático, ¿no?, todo lo que hemos escuchado es que ha sido tremendo lo que hemos vivido durante estos dos últimos años. O sea, esto ha sido... Hemos vivido una pandemia, incendios, un episodio... ¿Se acuerdan del episodio de Calima de Carnavales? Ese fue el inicio de todo. A partir de ese punto de inflexión, se fue todo al traste, ¿no? Hay muchos memes por ahí en internet que dicen que Ángel Víctor solo... Lo único que le falta a Ángel Víctor es anunciarnos que la llegada de los aliens. Y yo digo, esténse calladitos y quietitos. Sí, no pidan mucho por si acaso, ¿no?, que se den, ¿no? De todas formas, también, esto ha servido para ver si nuestros políticos, y en este caso en particular nuestros gobernantes, pueden estar a la altura de ciertas circunstancias. Y como decía antes, Sergio, se podía haber hecho peor, pero tenían que haberlo hecho a drede, ¿no? Porque se ha hecho muy mal, muy mal, muy mal. Perdónenme que me ría porque esto es un drama, pero... Sí, se ha hecho muy mal, ¿no? Es que es el mecanismo de defensa, si no, uno no puede vivir. Claro, se ha hecho muy mal. Una empresa no puede estar pendiente toda la semana de qué es lo que decide un señor, de una manera, muchísimas veces, muchos hemos catalogado de caprichoso. Arbitraria, sí. Y al final, detrás, mira quiénes estaban, ¿de acuerdo?, decidiendo ciertas cosas. No se puede hacer ningún tipo de planificación, no puedes comprar, o sea... Pero esto ha afectado a todos los sectores, a todos los sectores económicos de la isla. Por eso es que nos está costando mucho más que otros salir, porque inclusive todos nuestros abastecimientos, todos estos insumos vienen de fuera. O sea, esto no es una cuestión de que mañana aquí nos ponen en nivel 1, suben el interruptor y empiezan a trabajar. Es que tienes que planificar anticipadamente eso para poder... Y esa curva nos está costando un poco llevarla, y más con el tipo de gobierno que tenemos, tanto de gobierno autonómico como de gobierno insular. Nos han servido para poner en valor qué tipo de gobierno tenemos, qué tipo de personajes son los que toman las decisiones, y un poco que la gente decida en el futuro, qué es lo que quiere tener. Desde el punto de vista político, bueno, es que yo creo que es necesario que analicemos, y no es, de nuevo, no es antisocialismo. Es que uno tiene que fijarse y ver lo que hay. Bueno, mejor abandono el tema, porque me meto en otro lío y me mandan otro puro fax. Ustedes no saben lo difícil que se me está volviendo miento últimamente. Porque, claro, cuando uno habla se creen que es lo que dice el canal, ¿no? Yo diferencio mucho cuando es un editorial y cuando lo dice uno, ¿no? Pero, bueno, sobre esto de pandemia deberíamos de... Vamos a seguir hablando. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención la situación en el resto de países de Europa, incluso en territorio peninsular y como lo vivimos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué les parece...? Hablemos un poquito de La Palma. ¿Qué les parece...? Bueno, al Ente Público de Radio y Televisión Canaria le acaban de conceder un Ondas por la cobertura mediática de la situación geológica en la isla de La Palma. No vamos a abrir debate. Sobre lo de la autonómica. Oh, sí, ¿quieren abrir debate? Yo en un principio decía que... Tenemos una armada en el Parlamento tremenda ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero independientemente del debate, independiente de la parte política y del debate que está abierto sobre el tema, me parece merecidísimo. Vale, orgulloso del nivel de los profesionales que hemos tenido en la televisión autonómica, la cobertura ha sido espléndida, ha sido referente mundial, muchísima gente no ha tenido ni que desplazarse, sino que ha hecho uso prácticamente del trabajo de esta televisión y realmente me parece un premio súper merecidísimo, ¿no? A los compañeros felicidades. Sí, yo creo que el esfuerzo... Si no, yo tenía más mala leche, yo iba por otro debate. No, yo no sé. Lo de la utilidad hasta este momento, de la autonomía, si la fórmula es la adecuada, todas esas cosas, ¿no? La financiación, todas esas cosas. Por supuesto, o sea, todo eso es debate. ¡Pomare! Sí, sí, pomare. Todo eso está sujeto a debate, todo eso está sujeto a crítica, todo eso es mejorable, por supuesto que sí, pero bueno, hay que reconocer que nos ha tocado, con lo que nos ha tocado, con el tipo de televisión que nos ha tocado, afrontar una crisis como esta y creo que nunca antes habíamos conocido esa gran capacidad, ese gran potencial que tiene la televisión autonómica y creo que es importante que lo destaquemos y que se premie. Exacto. Sí, podemos empezar a debatir cuestiones como comentas, ¿no?, de funcionamiento interno, lo que sea de Radio Televisión Canaria, pero sí, como dice Jogarlo, también muy orgulloso, ¿no?, cuando ves a nivel nacional que nos ponen de ejemplo los informativos, cómo lleva, cómo se abre con esos platos. Es verdad que también juegan... De la realidad aumentada. Exactamente. Ahí fuimos pioneros. Es verdad que juegan a otro nivel, pero bueno, de todas formas, también felicitar a ellos por ese reconocimiento y a todos los medios que siguen estando en la isla de La Palma informando. Exacto, informando. Y la clase de geografía que estamos dándole a península. Ay, madre mía, miren, esta semana otra vez en la sexta, por Dios. A ver, compañeros de la sexta, La Laguna solo es municipio en la isla de Tenerife, ¿de acuerdo? La Laguna de La Palma solo localidad, no municipio, ¿vale? No hay alcalde ni alcaldesa. A ver si nos enteramos y cuando dicen La Colada Norte, parece que está al norte de la isla de La Palma. No, es la colada del lado norte del cono. Otro es la sexta que decía un ramo de plátano. Bueno, yo me reía mucho, ¿no? Y hacíamos chascarrillos dentro de las redes sociales, ¿no? Ustedes no saben lo que es una manilla. Bueno, bromas aparte con todo esto. En La Palma sí que hay vecinos que están cabreados con el hecho y lo oí luego con lo de la Televisión Canaria con el hecho de que hay una señal institucional que se cede, señal de dron, que se cede a todos los medios habidos y por haber, pero que a los vecinos afectados no les llega esa señal. Pues hay un perfil en redes sociales que es I Love The World, que es un canario reportero intrépido que con su dron está obteniendo imágenes y facilitándoselas a petición de los afectados en la isla de La Palma para que puedan hacer un seguimiento del estado de sus propiedades si todavía existen, ¿no? Entonces, bueno, esas cositas tenemos que empezar a... Sí, es algo que... ...a empezarlas porque son cuestiones de humanidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que no se pide nada del otro mundo, ¿no? A eso voy yo, a las cosas del gobierno de Canaria que tiene que estar, ¿no? Al final, quien está controlando eso por encima de todo, aparte, bueno, con una coordinación con los ayuntamientos correspondientes de la isla de La Palma y junto con el Cabildo, ¿no? Pero cosas evidentes que son evidentes, ¿no? Decir, oye, que sí, que está bien para la información, para que todas las islas a nivel nacional, internacional estemos informados, pero, oye, y los afectados, ¿quién los escucha? Exacto. ¿Quién pone a su disposición una cosa tan básica y tan simple que tampoco se está pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Exacto. Es algo que voy a que se pueden mejorar las cosas, que no es tan difícil. Que se puede tener un poquito más de delicadeza, ¿no?, con todas estas cosas. Bueno, anyway, muchas felicidades a todos los compañeros de la Televisión Canaria, básicamente, de los servicios informativos y de la programación de actualidad. A mí se me ocurren muchos nombres, ¿vale?, de muchos compañeros queridos, pero, bueno, ahí los dejamos, compañeros de lente, Radio Televisión Canaria. Bueno, vámonos a otro asuntito. Esperen ustedes que yo abra mi guión y vayamos viendo, porque, claro, tenía varios asuntos. Y era, bueno, hemos hecho presupuestos generales del Estado y Canarias, hemos hecho pandemia en todas las islas. Vámonos, Arico. Bueno, me dicen que me quedan cinco minutos. Presentamos el tema, hablamos de un poquito, nos vamos a publicar y tal. Arico, a ver, de nuevo, papacabildo. Que dice que el dinerito que destina como compensación a Arico es el suficiente. Gobierno de Arico que dice ese dinerito no nos da ni para palillos de dientes. Nuestro municipio no puede crecer socioeconómicamente porque estamos quedándonos con el vertedero insular. Porque a día de hoy es vertedero. Algo se recicla y se separa. Pero sigue siendo un vertedero. Y de hecho no hay sino que por las mañanas uno viene por la Tenerife uno en sentido sur y cuando llegas a Tajao desde Tajao hasta el puerto de Granadilla chiquito pestacillo. Bueno, eso tiene que afectar. Estamos siendo justos en el resto de la isla con Arico. Está siendo justo el gobierno del cabildo de Tenerife con el municipio de Arico. Lo estamos compensando como se debe. Juan Carlos. En absoluto. Yo creo que la deuda que tiene la isla de Tenerife con Arico es inmensa. Es impresionante. No solamente es la planta del PIRS es que en Arico están todos los sistemas eólicos, los parques eólicos, está la extracción de árido, está una serie de infraestructuras que en ningún lado yo no he visto ningún municipio levantando la mano y diciendo no, no, pónganme a mí la planta de transferencia. No, no, en absoluto. La planta de transferencia de residuos en absoluto. Esa fue una decisión que se tomó en un momento determinado inclusive por el Partido Socialista en una época y Arico ha tenido que vivir y convivir y sufrir prácticamente durante todos estos años, durante toda su historia realmente este tipo de cosas. Yo creo que nadie pone en duda de que la incidencia que tiene la planta de tratamiento en este caso en particular en Arico sigue estando ahí. Es algo que no caduca, es algo que sigue estando. Muchísimo terreno dedicado a esto, muchísimo impacto medioambiental en su entorno. Todo lo alrededor afectado. Todo lo demás. Y todo ha surgido un poco por un problema con el Cabildo que no tenía que haberse presentado nunca. Aquí el gravísimo problema de todo esto es que el Cabildo nos ha demostrado de una vez por todas que no es la institución de referencia que todos tenemos en mente que debe de ser el Cabildo. No, no, pero es que no solamente ha sido enemigo prácticamente de los municipios y sobre todo enemigo de aquellos municipios donde el color político no las comparte, no les coincide y a veces por actuaciones personalísimas como por ejemplo la actuación que tiene Javier Rodríguez con ciertos municipios, no es el primero, ¿vale? Ya pasó por el Rosario también y tuvo su escándalo. El Taporarico está haciendo lo mismo, en los siglos prácticamente lo mismo. Es verdad, a ver, pero no solamente muy bien porque no recordaba, además todo eso lo hemos recogido nosotros en el Oso y Negocio, ¿no? Claro, pero la depuración de las aguas en el noroeste de la isla que la población ha dicho que debe de ser natural y que hay que invertir así y que nos dice el Cabildo, medio ambiente en el Cabildo, no, eso es muy caro pero la solución es llevarnos el agua sucia de Garachico en Cuba, que ¿dónde van a acabar esas cubas? ¿Dónde soltamos ese agua? En otro emisario, ¿no? O sea que no estamos soltándolo en Garachico para soltarlo en otro sitio. Es un disparate, yo no entiendo por qué, vamos a ver, con todos los respetos a Javier. A ver, sin personalismo, que esto también, a ver, yo creo que se ha equivocado. Aviso, sin personalismo, no queremos meternos con nadie, hablemos de hechos, actuaciones y gestiones políticas, no de personas. Claro, se ha equivocado, se ha equivocado de manera notable y en el caso de Garachico se ha equivocado pero se ha estallado contra una pared, prácticamente, de una forma que no tenía que haber ocurrido. Recordamos que en un principio de todo esto se entera Garichico por una pregunta que lleva el consejero Valentín González al Cabildo, ¿no? Para ver cómo está el tema del nuevo convenio y todo lo demás. No, no, es que no va a haber nuevo convenio. Se entera a través de ello, a pesar de haber tenido una propuesta, una moción aprobada institucionalmente en el Cabildo en el año 2020 de que eso sí va a volver a renovar. ¿Vale? Pues se entera a través de una pregunta de que eso no es así. Después alega de que es que, además, es que existen informes porque dicen que dos subvenciones no se pueden recibir al mismo tiempo. Hoy sabemos que se ha hecho público el informe de que las subvenciones son compatibles, que no tienen absolutamente nada que ver y que si no lo hubiera sido teníamos que haber buscado el mecanismo jurídico para poderlo hacer. La gente no es consciente, vamos a ver, para que la gente sea consciente, que Arico tenga la planta de transferencia, la planta de tratamiento de residuos allí, le genera al Cabildo, a Arico un ingreso de 730.000 euros creo al año, una cosa así, de los cuales, pero espera un segundo, pero es que además Arico paga por llevar sus propios residuos de la fracción resto, como todos los municipios de la isla, paga por llevar sus residuos allí y creo que están en torno a los 250.000 euros, vamos a ver, es que prácticamente lo está haciendo de gratis, lo está haciendo casi de gratis, es imposible que Arico pueda seguir soportando esto, no hay ningún tipo de razón para justificar que prácticamente Arico necesita su compensación por la deseconomía que supone tener la planta de residuos. ¿Te voy a hablar de darme así contra una pared? No, 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 es un abuso, es un abuso y al final lo que pasa, lo que estamos descubriendo es un poco el personalismo, vamos a ver, que es que Arico ha pedido una reunión y es que ni siquiera el presidente del Cabildo se ha querido estar en la reunión y ha dejado que prácticamente vaya el consejero a sabienda de los problemas que está teniendo el consejero para poder llegar a acuerdos y poder llegar a consensos con los municipios donde no son los colores que no puede ser. Se ha equivocado de lleno, se ha equivocado muchísimo, se ha equivocado... Tiene un problema de habilidades sociales el gobierno de Cabildo. Se ha equivocado y se ha equivocado muchísimo, el municipio se ha equivocado muchísimo, a mí me ha decepcionado muchísimo. Se ha polarizado, eso sí que nosotros lo podemos decir porque se han puesto mira, me dice el regidor que ya está, Sergio, en el siguiente bloque recogemos tu opinión sobre aricos y vayan preparando la cestita de frutas tropicales que vamos a por el tercero ya. Venga, pues nos vamos a Publip, lo que cortito enseguida... Interrumpe, interrumpe, cuando quieras interrumpe. Sí, claro, interrúmpanse, interrúmpanse. Que enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.